Así es Rosa, los más pequeños ya han dado la bienvenida de manera anticipada a este 2022 día de campanadas infantiles con muy buen ambiente en la Plaza Mayor de Guadalajara. Son los primeros en recibir el año al ritmo de las campanadas infantiles en Guadalajara. A las 12 del mediodía y con una bolsa de chuches llega su momento. Vamos a dejar que suene, vamos a dejar que suene, que va muy rápido. Y una vez que termine sí que voy a empezar yo con la campana. 12 gominolas para saludar por adelantado a 2022 que los pequeños de Guadalajara se han ido tomando a un ritmo muy particular. ¡Dos! ¡Que el año que viene se nos quite esta tos! Así como cada año la Plaza Mayor de Guadalajara se ha inundado de fiesta porque no han faltado las bolsas de cotillón para mayores y pequeños. Y tampoco la música. ¡Vamos a bailar! ¡El paso del tulipán! ¡El paso del tulipán! ¡El paso del tulipán!